Policía Policía Luz de operaciones Cетров Positivo Colón Selecciona Policía 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 Esta mañana, agentes de la sección de estupefacientes realizan un total de 16 allanamientos. En los sectores de Curridabat, San Pedro de Monterioca, Moravia, Alacuela, así como Chacarita y el Roble de Punta Arenas, donde se pretende la atención de 17 personas sospechosas de tráfico internacional de estupefacientes. Según la investigación que inició en agosto del 2020, este grupo criminal se dedica a traslegar desde el sur del continente cargamentos de droga tipo marihuana y cocaína, bajo la modalidad marítima, mediante el uso de lanchas de pesca y tipo go fast. Este grupo estaría conformado por 10 personas de nacionalidad colombiana, 2 sujetos de nacionalidad nicaragüense y 5 sujetos de nacionalidad costalicense. Además del tema del narcotráfico, a esta agrupación se le relaciona con la distribución de armas de fuego en nuestro país. Esta mañana, agentes de la sección de estupefacientes realizan un total de 16 allanamientos. En los sectores de Cusidabat, San Pedro de Montes de Oca, Moravia, Alajuela, así como Chacarita y el Roble de Punta Arenas, donde se pretende la atención de 17 personas sospechosas de tráfico internacional de estupefacientes. Según la investigación que inició en agosto del 2020, este grupo criminal se dedica a traslegar desde el sur del continente cargamentos de droga tipo marihuana y cocaína, bajo la modalidad marítima, mediante el uso de lanchas de pesca y tipo go fast. Este grupo estaría conformado por 10 personas de nacionalidad colombiana, 2 sujetos de nacionalidad nicaragüense y 5 sujetos de nacionalidad costalicense. Además del tema del narcotráfico, a esta agrupación se le relaciona con la distribución de armas de fuego en nuestro país. Gracias.